Llega el momento de repasar los números de este lunes. Y este número nos lleva al otro gran conflicto de este momento, el conflicto en Ucrania. 10.000 son los soldados ucranianos que cruzaron la frontera y se sumaron a la ofensiva sorpresiva sobre la región de Kursk, en el extremo sudoeste de Rusia, por donde han ingresado, insisto, estos efectivos militares con blindados, con tanques, con todo un sistema que tomó por sorpresa a Rusia y que 13 días después del comienzo de esta incursión, primera invasión que sufre Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, tiene a Ucrania muy firme en sus posiciones, que sigue dándole golpes a Rusia, como por ejemplo ya haber capturado a 150 soldados rusos, sigue por otro lado avanzando con maniobras que por ejemplo están comprometiendo la infraestructura energética que tiene Rusia en esa región y desde la cual le vende gas a algunos países europeos, donde además ha, en estas horas, derribado tres puentes muy importantes que van a dificultar los trabajos militares desarrollados por Rusia para recuperar esta región y Zelensky, que dice que están bastante cerca de cumplir el objetivo que se habían planteado, que era crear una zona de amortiguación, un término militar que esencialmente lo que significa es crear un espacio entre el territorio propio y el territorio de la fuerza enemiga que sirva justamente para dificultar y generar que haya más distancia hasta la posibilidad de que el enemigo pueda atacar, por lo menos por ese flanco, porque antes de llegar al propio territorio ucraniano tendría que atravesar toda esta zona que es Rusia pero que ya está controlada por Ucrania. Esto además de ir sumando fuerzas para una eventual negociación en caso de que no pueda Ucrania continuar recuperando el territorio ocupado por Rusia. Segundo número del día, nos vamos a Europa, nos vamos a España, 66% creció en lo que va de 2024 la llegada de inmigrantes irregulares. Estamos hablando de números muy impresionantes. España hoy junto con Grecia liderando en Europa en cuanto a la cantidad de inmigrantes irregulares que están ingresando por su territorio, la mayoría de ellos a través del mar, en este caso por vía de las Islas Canarias. Claro, las Islas Canarias recordemos aquí que están dentro de lo que sería la costa africana. Son posesión española pero están dentro de la costa africana, por lo tanto es una vía bastante accesible de alguna manera para quienes llegan en estas famosas pateras trasladados por los traficantes de personas. Vamos a estar hablando de este tema justamente a partir de un documental que vamos a estar estrenando aquí en The News. Eso en un ratito, así que quédate porque es un tema obviamente dramático y que hace mucho a la situación contemporánea. A eso se suma también los que ingresan a través de Ceuta, enclave colonial que queda de España dentro de lo que es el norte de África. Esos son ingresos terrestres. Bueno, 66% de incremento, son más de 30.000 personas agravando una crisis social, de seguridad económica y política que hay ya en España con la cuestión migratoria. Pasamos ahora a las caras de este lunes y la primera es doble. Denis Martínez y Leonel Balmaceda, dos sacerdotes que habían sido arrestados por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua que habían estado una semana en prisión y que fueron desterrados, trasladados a Roma, justamente a la sede principal de la Iglesia Católica en el Vaticano. En realidad, una decisión que toma Ortega y que se conoce luego de estadísticas que revelan que en los últimos cuatro años son más de 100 los religiosos nicaragüenses que fueron expulsados del país. Entre ellos, un trato muy impresionante, 90 monjas entre aquellos que fueron expulsados por considerarlas una amenaza. Bueno, es lo que le pasó, insisto, a estos dos sacerdotes que terminan siendo expulsados del país por hacer su oficio, sencillamente, que es dar algo de contención a aquellos que están sufriendo una dictadura que es de las más brutales que tiene Latinoamérica. Pasamos al siguiente rostro y, bueno, un rostro que no requiere presentación, Elon Musk y una decisión fuerte que acaba de tomar en relación a Brasil, una disputa abierta desde 2022, te diría, con la justicia brasileña, específicamente con el juez Alexandre de Moraes, de quien hablábamos la semana pasada porque está siendo él investigado ahora por cómo llevó adelante algunas de sus pesquisas. Una de esas principales pesquisas a través de la cual investigó a muchas figuras vinculadas al bolsonarismo es la de la difusión de noticias falsas. El juez y la justicia brasileña, pero sobre todo por impulso del juez Alexandre de Moraes, arrestó, ordenó y persiguió, te diría, muchas personas con el argumento de que habían difundido a través de las redes sociales, principalmente a través de X, noticias falsas. Toda una medida que fue incluso, por mucho ya empezó a ser hasta por sectores progresistas brasileños, empezó a ser cuestionada como una medida demasiado extrema que ya empezaba a comprometer la libertad de expresión. Porque hay veces que hay líneas grises entre lo que se puede plantear o no como la difusión de una noticia falsa y lo que se puede plantear como una opinión exagerada y hasta dónde es la respuesta frente a esto que sean arrestadas o sean sancionadas severamente las personas que comparten este tipo de información. Lo cierto es que esto había llevado a pedidos para que X censure las cuentas, brinde información acerca de aquellos que promovían esas cuentas. Elon Musk decía que no, que él no podía hacerlo. Denunció que querían poner presos a sus empleados en sus oficinas en Brasil. Bueno, finalmente, tras una intensa campaña, decide Elon Musk cerrar las oficinas de X en Brasil. Y así lo anunciaba. La decisión de cerrar la oficina de X en Brasil fue difícil, pero fue acordada justamente con la decisión ilegal de Alexandre de Moraes, el juez del que hablábamos, de una censura ilegal de justamente demandas privadas. Y no había ninguna manera de explicar nuestras acciones sin sentirnos avergonzados. La palabra entonces de Elon Musk planteando justamente esto, que si cumplía con la orden que había establecido Alexandre de Moraes, iba a ser un bochorno y una decisión digna de vergüenza para él y para X, y que por lo tanto tomaba esta resolución de cerrar sus oficinas, lo cual no significa que no vaya a estar vigente la aplicación, porque va a seguir vigente en Brasil, pero ya sin empleados directos de la empresa.